Viva la experiencia de vacacionar al norte del Perú, empapándose de su acuática rutina. Si pensó que el surf era un deporte exclusivo para unos cuantos habilidosos, estaba equivocado. Actualmente, locales de los balnearios rugianos Banchaco, Chicama y Pacasmayo ofrecen lecciones de tabla a los turistas. En realidad el surf aquí está evolucionando mucho. No hay límite de tratos sociales. Ahora todos los hijos, los pescadores, cualquier niño tiene la opción para practicar suerte. Tenemos una playa de bonia para practicar todo. Hay muchos points, ¿no? Hay para principiantes, intermedios y avanzados, ¿no? Cada sesión, por lo general, consta de una parte teórica sobre la arena en la cual se explica cómo pararse y cuál pie utilizar. Y luego, otra parte práctica, donde antes de entrar al mar, se realizan estiramientos musculares para calentar el cuerpo y lograr mayor flexibilidad dentro de aguas tubulares. Las clases duran alrededor de dos horas y el costo no excede los 60 soles. Asimismo, los horarios pueden adecuarse al cliente, aunque por seguridad siempre estarán sometidos a la corriente o el nivel de la marea. Además, en Huanchaco se combina el feeling del surf con paseos un tanto más ancestrales, ya que en la playa se ofrece surcar olas montadas sobre caballitos de totora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!